Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es martes, ya por fin 31 de enero para mucha gente, al fin se acaba ya el mes. Mientras tanto soy Daplin García y esto es lo más importante del día. Iniciamos este noticiero con la nota roja desde Acayucan, donde un grupo de hombres armados balearon tres casas y dos locales comerciales en el centro del municipio, causando miedo entre la población que cerró puertas y negocios durante el día de ayer. A las 18 horas de ayer fue cuando varios hombres armados rafaguearon una casa ubicada en Temoyo, en donde huyeron hacia la colonia Cruz Verde, donde después dispararon contra la fachada de una casa. Al mismo tiempo en Villa Alta, otros sujetos dispararon en las ventanas de un negocio y en el barrio del Zapotal, balasearon otra vivienda y otra más en la colonia Morelos. Es así como se volvió a activar el código rojo, pero no hubo ningún detenido y se desconoce el paradero de los agresores. Tremenda la zona por allá. Sigamos con la nota roja y fíjese que en Fortín dos motociclistas estuvieron a punto de ser aplastados por el tren, esto hoy al intentar ganarle el paso cuando circulaban sobre el boulevard Córdoba-Fortín a la altura de lo que es conocido como crucero nacional. Los ocupantes de la moto solo presentaron heridas leves y la circulación se detuvo por varios minutos en lo que era removida la motocicleta. Sin embargo, estos hechos causaron revuelo en redes sociales, ya sea por los comentarios que se generaron en la fotografía y también los comentarios de quienes están a favor y en contra de los motociclistas. ¿Usted qué opina? Y vámonos a la información nacional. Le cuento que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó esta mañana durante conferencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que la sexta ola del COVID se encuentra en el final de su ciclo. De acuerdo a lo dicho por el funcionario, los contagios ya alcanzaron su pico máximo y se encuentran en descenso, esto desde hace 15 días en todo el país. También aseguró que la ocupación hospitalaria y los enfermos críticos disminuyeron en esta sexta ola y las defunciones llegaron a 36 por día. Concluyó su mensaje diciendo que es impredecible cuando vuelva a subir otra tendencia. Sin embargo, pues el llamado reiterativamente a cuidarnos y dijo como ya se acabó la temporada de frío, adiós al COVID. ¿Usted qué opina? Oiga usted y en la información nacional, pero también en la información estatal, déjeme le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la denominada ley NALE. En Veracruz, esto permitiría competir por la gubernatura a quien no haya nacido en la entidad. En concreto, se refería y de manera específica a lo que es la modificación del artículo 11, fracción 3 de la Constitución veracruzana, la cual fue aprobada por mayoría de Morena en el Congreso local y publicada días después el pasado 11 de agosto de 2022 en la Gaceta Oficial de la Entidad. Esta ley buscaba que se pudiera considerar veracruzano no solo a las personas nacidas en la entidad, sino también a los que tuvieran hijos nacidos en Veracruz, lo cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte con una mayoría de ocho votos a favor. No cabe duda que el ambiente político y los candidatos ya se están calentando y con esto pues queda claro que ya hay una candidata que fue bateada. Y ya para finalizar en la nota amable del día, oiga, ¿a usted le gusta la niña fresa? Bueno, no, ya, en serio, ¿le gusta la fresa? Pues le tengo una recomendación genial. Y es que resulta que los productores de Balastrera en Nogales ya preparan lo que será el Festival de la Fresa, que tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo de este 2023. En este festival se expondrán todos los productos derivados de la fresa, como la mermelada, toritos, pasteles, yogur y bueno, infinidad de cosas, así como también la venta de la fresa natural. Durante esta feria habrá carreras de caballos, competencias deportivas y muchas cosas más, así como un grupo musical para el domingo 26 de marzo como cierre. Así que ya lo sabe, no se lo puede perder. Aproveche y disfrute de este producto 100% nogalense. Por el momento ha llegado la hora de despedirnos. Sin embargo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva era del mundo nocturna. Ya saben, no olviden el seguirnos en nuestras redes sociales. Este proyecto es por y para ustedes. Búsquennos en YouTube como Diario El Mundo TV. Mientras tanto, le digo que soy Daflen García y recuerda que... Somos tu mundo. Una producción de David Jiménez MX. Streaming para redes sociales.